¡Qué sorpresa está la vida! Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crece un miedo a quedar sola ¿Cómo te va mi amor? Porque no he encontrado a alguien El amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Y decirte te he extrañado Adorando este querer Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque el tiempo ha sido aliado Porque el tiempo ha sido aliado No es así Gracias por ver el tiempo Y decirte te he extrañado